La bienvenida, agradecerles realmente que se hayan interesado en esta temática que vamos a comenzar a abordar a partir de hoy. Creemos y estamos convencidos que se trata de una localidad donde realmente se está a tiempo de trabajar en especial con los jóvenes, con los adolescentes. Quiero agradecer la visita de la legisladora provincial Silvia Paz. Muchas gracias por acompañarnos. Es un proyecto muy ambicioso donde queremos que participe toda la comunidad y si bien hoy vamos a trabajar con una muestra que se trata de un pequeño barrio, pero a partir de esto queremos generar conciencia, no solamente a nivel comunidad, sino que por allí puedan participar todas las instituciones. Por eso queremos generar un trabajo y realizar una gestión asociada donde cada institución pueda generar su gestión. Antes de ampliar la temática, es importante para mí, creo, escuchar a un joven. Nosotros tuvimos la posibilidad de que ellos se puedan acercar y es por eso que surge esta propuesta de trabajo. Eduardo lo escribió a través de una carta y desea expresar el sentir de muchos chicos de su misma edad y yo creo que es importante que podamos escucharlo. Gracias.